Pégate y gana con el Pachá Para darte las gracias Buenas tardes, que Dios le bendiga a todos ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El sábado es el Pachá y la gloria de Cristo ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Jesucristo dijo cuando le presentaron las monedas ¿De quién tiene la cara la moneda? Le dijeron del César Jesucristo dijo Puede ir a César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios El sábado es suyo para allá Pero la gloria es de Dios Dios le bendiga a todos Un precioso saludo Para la señora Eulogia Al lado del detracamiento de Matamamón Que desde unas camas Sábado tras sábado Ves este programa También a la señora Nina Que se encuentra en cama también Pero En el nombre de Jesús Se levantarán De esas enfermedades Dios le bendiga a más Dios le bendiga a todos Esta joven Bella y hermosa Hoy Va a traer una palabra Para este público presente Y para los televidentes Dios le bendiga a más Amén Muchísimas gracias Lo único que te puede dar paz Aunque se levante una tormenta A tu alrededor Es el gozo que da el Señor El gozo que da el Señor Te da una paz Que sobrepasa todo entendimiento Por eso lo que nosotros Llamamos felicidad Es algo que viene de nuestra carne Porque nosotros dependemos De nuestra circunstancia De lo que pase a nuestro alrededor Para nosotros sentirnos bien Sin embargo El gozo que Dios te da Te va a proporcionar La plenitud De tu poder sentirte bien Sin importar que pase Nosotros vemos Que en Juan 16 20 El Señor le decía A los apóstoles Estén tranquilos Yo me voy No, no No estén tristes Porque me volverán a ver Y para eso Utilizó este ejemplo Y dice Cuando una mujer está de parto Siente dolor Pero una vez nace la criatura Viene el gozo Es decir Que el dolor se olvida Cuando llega la alegría Cuando venga nuestro Señor Jesucristo Nosotros vamos a olvidar Toda tristeza Todo dolor Todo quebranto Toda aflicción Porque su presencia Va a llenarlo todo Por eso el salmista David decía Me enseñaste tu camino Señor Y con tu presencia Ha venido la alegría a mi vida Porque él estaba pasando Tribulaciones Tanto así Que él decía Alma mía Adora a Jehová Y no te olvides De ninguno de sus beneficios Estaba cansado Estaba agotado Estaba tribulado Pero el gozo Del Señor Jesucristo Le daba esa alegría Que él necesitaba Para poder continuar Ese gozo Que solamente viene del cielo Por eso el gozo Es un fruto Del Espíritu Santo Es algo espiritual Y cuando tú tengas Al Espíritu Santo Ese te va a dar Toda la paz Que va a llenarte Va a llenarte Y es algo Que viene del cielo Así que no importa Lo que pase En este mundo Quédate de nuestro Señor Jesucristo Porque su presencia Es el gozo Así que no queremos Más suicidios En la República Dominicana Miren al Señor No importa lo que esté pasando Van a encontrar La salida Oren a Dios Oren a Dios Clamen a Él Y Él les va a responder Y a su nombre Y a su nombre A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Un aplauso fuerte Rey de Reyes Y Señor A su nombre de señores Que lindo está este público Que lindo está para Dios Yo quiero que se llene Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura No viniste con dinero Pero viniste con dos rodillas Para aclamar a Cristo Jesús Agarrémonos de las manos Para orar con el Todopoderoso Yo quiero que todos Al contar de tres Digamos siete Gloria a Dios Antes de orar Uno Dos Y tres Gloria a Dios 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 Oremos Amante Padre Dios Todopoderoso Gracias porque estamos aquí Señor Gracias porque se han pagado Todo altar prendido En contra de esta actividad Tú da fuerza al cansado Y multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna Gracias porque tú traes al pachá Señor Cada sábado Le da la fuerza Le quita ese cansancio Fortalécelo Dale fuerza Cuida a su familia Cuida a sus hijos Y cuida a cada hogar dominicano Quita todo plan satánico Dándole la fuerza La fortaleza Bendice este equipo Este elenco Bendice Emilio Ángel A John Berry A Dios Jehová Cuidamos en Lluveres Jehová Sé con él Dirígelo Y cuídanos cada uno de nosotros Señor Gracias porque tú nos escuchas Y no nos abandona En el nombre de Jesús Amén Manda dinero para acá abajo Que estamos subocados Aunque tenga mil promesas Aunque tenga mil promesas Gracias Reynero Gracias a Cristina Y gracias a Brenda Ross Esta alegría